Hola, soy Carolina, fisioterapeuta especialista en reeducación postural global y stretching global activo. RPG o reeducación postural global es un método científico de terapia manual destinado a la evaluación, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del sistema musculoesquelético. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier dolor articular que puedan llegar a sentir, por ejemplo, la espalda, el cuello, rodillas, entre otras. Stretching global activo o SGA es un método de acondicionamiento físico basado en los principios de la RPG. Este mismo es eficaz para mejorar el rendimiento muscular y para la prevención de lesiones, así como para gimnasia de mantenimiento luego de haber finalizado un tratamiento de RPG. Por tal razón, este método está al servicio del deporte del alto rendimiento a los profesionales de la música y para la ergonomía del trabajo. No es necesario tener una lesión para que nos visites. Prevenir también es importante.